hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy día va a ser un día muy lindo porque día vamos a ir al chukichis yo no voy a ir solo voy con mi mamá y con el aquiles no conocen yo y él tenemos un canal que se llama villalobosan les invito a que vayan a visitarlo para saber más de nosotros y eso como les decía hoy iremos al chukichis ahora tenemos que ir a buscarlo a su casa y ahí irnos al espacio urbano que ahí está el chukichis así que bueno nos vemos en la micro y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si quieres algo, dímelo ya. Vamos al chunchis. Hay que subir. Saluden. 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 Bueno chicos, acá estamos buscando una mochila que es para mi escuela Bueno chicos, ya llegamos acá, Chukichist Bueno chicos, ahora acá tenemos el vaso y ahora vamos a ir a echar una bebida Hay que apoyar con el vaso así, mira Ay, mira esta Sí, así, así salen las bebidas Hola, estoy en un juego Ahora me pidieron una foto Esa es mi foto ¡Gracias! ¡Hasta la segunda! ¡Hasta la segunda! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbanse. Gracias. 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 ¿Cuál es mi frase? ¿Cuál es mi frase? Los tickets. Tienes que grabar este partido epicardo porque le voy a ganar a Aquila Ignacio. suelo disparar la ¡oúll! ¡oúll! ¡oh! ¡ohhh! ¡oh, lo mismo! ¡oh, lo mismo! ¿lo mismo, viste? ya, ahora, ayuda! No, es que... no, si te viena a dormir. ¡hala! 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 ¡Van y empate! ¡Van y empate! ¡Van y empate! ¡Van y empate! ¿Qué? ¡Ah! No, no se lo cariste, Nicolás ¿Ah? ¿Cómo aquí? No sé ¡Dáselo, háselo, háselo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Háselo, háselo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Golazo! ¡Gracias! 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 ¡Lo tiró! ¡Lo tiró justo! ¡Lo tiró justo! ¡Bolazo! ¡Gracias! ¡A el ángulo! ¡A la venta! ¡Gracias! ¡Una remontada insana! Una remontada en zona No, remontada 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 Ya, les toca a ustedes ahora A ver quién ganará Qué jugada, señores Esto es pura concentración Esto es pura concentración Hola Tomy Fua Tres cero Otra uno Tres cero Tres cero Tres cero ¡Héloy! 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 ¡Oo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 8, 5, 4, 3, 2, 1 Game over 49 y yo 60 Yo ya soy muy grande para subirme ¿Qué pasa si sale el ratón? Ahí va Acá nosotros nos sacamos una foto ¿Qué es esa? Y ahora quedó así Está bonita Qué bueno que no es un animatrónico ¡Nos vamos! ¡Ay, me caigo! Ya vamos a ver hoy día ¿Hasta cuánto? Se va a retomar todo ¿Cuál? Llegaste como el 5 y el 6 Se va a retomar todo igual 5 1, 2, 3 7 7 6 8 6 Ya se queda tanto de lula Bueno, ahora nos vamos a pedir algo para comer Porque sí Y porque nosotros queremos Y porque se nos da la gana Como que soy papá Tuvo muy rico el almuerzo ¿Cómo tuve el almuerzo? ¿Cómo tuve el almuerzo? Bueno Nos vamos a la casa Vamos a comprar unos heladitos para los niños Y ya de ahí nos vamos a la casa Hay unos churros para mi hermana Porque la tenía bebé guagua Se antojó de churros Es una bebecita Que lleva para los 8 meses Es mi ahijada Y ya estamos esperando Así que vamos a darle el gusto A la bebé No a la yaque A la bebé Una edad ¡Corre! ¡Al 17! ¡17! Suscríbanse Suscríbanse y darle like a este video Que está bien chévere Subí, subí ¿Los dos? Sí ¡Al 7! ¡Al 7! ¡Al 7! ¡Ya! ¡1,2,3! ¡6! ¡Ya! ¡7! ¿Viste? Bueno chicos Eh... Había llegado mi casa pero... medio flojera de grabar Y bueno... Ahora vamos a donde el... Donde el Aquiles De nuevo Vamos a la casa del Aquiles ¡Cata en la micro! ¡Cata en la micro! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! Y eso no lo puede hacer alguna persona! Bueno... También le invito a que se vayan a suscribir Y que activan la campanita de notificaciones Así que bueno... Espero que... Espero que este video lo vean muchas personas Espero que este video lo haya divertido mucho Y pronto intentaré hacer más contenido para ustedes Igual le aseguro que el 1 de Abril Habrá videos sobre la selva viva Así que bueno... Esto ha sido todo por hoy No olviden suscribirse y darle like a mis videos Y bueno... Nos vemos... Bueno... Nos vemos en cualquier día Bueno... ¡Chao! ¡Chao!